Hola, estimados estudiantes, en este video vamos a ver el concepto de trabajo y de energía. Entonces, primero vamos a ver el trabajo invertido por una fuerza constante. Este es un término muy particular, ya que es diferente al sentido cotidiano. Es decir, trabajo en física lo entendemos de una manera en la cual se involucran fuerzas y distancias. Y lo podemos definir de la siguiente manera. El trabajo W, que es como lo vamos a conocer, invertido sobre un sistema. El sistema es el entorno en el cual vamos a estudiar. El sistema por un agente que ejerce una fuerza constante es el producto de la magnitud de la fuerza y multiplicado por el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Y también multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo es el formado entre los vectores fuerza y el vector desplazamiento. La ecuación que vemos acá es como podremos calcular el trabajo de una fuerza constante que se ha desplazado un delta R por un coseno del ángulo. Entonces, existe algo muy importante, como vemos en la siguiente diapositiva, es el teorema del trabajo y la energía cinética. La energía cinética como tal es toda la energía o la energía de toda partícula en movimiento. Esta la podemos definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Generalmente la llamamos K, como vemos al final de la diapositiva. Y el cambio en la energía cinética lo podemos relacionar con el trabajo. Entonces, tenemos que un cambio de energía en objeto se mide a partir de todos los efectos que el objeto sufre. Y se puede cuantificar con el cambio de la velocidad. Para el trabajo, como lo hemos dicho anteriormente, estos efectos son todas las fuerzas que se pueden aplicar sobre el objeto. Y eso lo llamamos el trabajo neto. Y el teorema de trabajo y energía me dice lo siguiente. Me dice que el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de la partícula. Bien, entonces, miremos la siguiente diapositiva. En este vemos otro tipo de energía, la energía potencial elástica, que puede poseer un resorte. Entonces, el trabajo hecho por un resorte sobre una masa conectada es dado por la ecuación que vemos en la diapositiva, que es W igual a 1 medio de K, K es la constante elástica del resorte, por X al cuadrado, X sub Y al cuadrado, ese X sub Y es la posición de equilibrio del resorte, menos 1 medio de K por X sub F, F sería la posición final, después de que estiro o comprimo el resorte al cuadrado y, como vemos, el trabajo solo depende de la posición inicial y la posición final. También existe otro tipo de energía y es la energía potencial elástica que puede almacenar el resorte y está dado como U igual a 1 medio de K por X al cuadrado. En la siguiente diapositiva mostramos una gráfica en la cual se puede ejemplificar lo que hemos dicho anteriormente, donde una masa atada a un resorte entonces se comprime una cierta distancia. Podríamos decir que la primera figura es cuando está en equilibrio, después cuando se comprime sería la posición final y cuando se suelta, entonces toda esa energía que almacena, la energía elástica se va a convertir en energía cinética cuando la masa sale despedida del resorte. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de lo que hemos hablado y es la medición de K, de la constante elástica de un resorte. Entonces, una técnica muy común para medir esta constante, la constante elástica del resorte, es poniendo una masa, una masa colgando del resorte. Entonces, en la figura que vemos, el resorte cuelga verticalmente y un objeto de masa M se une a su extremo inferior. Bajo la acción de la carga, es decir, del mismo peso, el resorte se estira, se estira a una distancia D desde su posición de equilibrio. Entonces, la primera pregunta es si el resorte se ha estirado 2 centímetros por un objeto suspendido que tiene una masa de 0.55 kilogramos, ¿cuál es la constante de la fuerza del resorte? Entonces, en la figura C vemos el diagrama de cuerpo libre para la masa, como vemos, está el peso que apunta hacia abajo, la fuerza, y la fuerza elástica que hace el resorte que apunta hacia arriba y la denominamos F sub S. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, entonces vamos a dar la solución a la pregunta. Entonces, puesto que el objeto está en equilibrio, entonces la fuerza neta es 0, es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a 0, es decir, la fuerza del resorte está equilibrada con el peso, y si la fuerza del resorte está dada por la ley de Hood, que es la ecuación que vemos acá, es F sub S, igual a K por D, D, recordemos, es lo que se ha desplazado el resorte desde su equilibrio, y como está en equilibrio, simplemente igualamos a Mg, que es el peso. Lo que queda simplemente es despejar la constante, la constante del resorte, para ello simplemente pasamos la D, la distancia, la pasamos a dividir, dividiendo el peso, es decir, que K estaría dado por 2.7 por 10 a la 2 N sobre metro, esa sería la constante elástica del resorte. Bien, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta, del mismo ejemplo. Entonces, ¿cuánto trabajo se invierte al resorte sobre el objeto conforme se estira esta distancia? Entonces, para ello, vamos a aplicar la ecuación para el trabajo de un resorte. Entonces, vemos que W sub S, que es el trabajo que hace el resorte, es igual a 0 menos 1 medio de K por D al cuadrado, que la hemos relacionado anteriormente, haciendo las respectivas suposiciones y los valores que nos dan iniciales. Entonces, encontramos que este trabajo es menos 5.4 por 10 a la menos 2 J. Bien, entonces, este era un video que nos introducía al tema de trabajo y energía cinética y energía elástica. Los espero en un próximo video donde desarrollaremos otro tema y otros ejemplos de trabajo y energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!